¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me lo creo! Es que no me deja farmear el cabreazo Un inicio tan mal y después que nos empiece a ir tan bien de golpe Falta lo de... ¡Ay! ¡Mierda! Se ha vuelto a conectar Se ha llevado a prender Es que Blitzkratz lo tenía justo aquí al lado de la torre con un pelito de vida ¡Ha muerto! Ah, por cierto, me he puesto a grabar, ¿eh? Soy malísima Os estoy grabando con las botis y todo ¡Avisan! ¡Coño! Pues lo estoy avisando ¡Arriba! ¡Viene Blitz! ¿Lo estás grabando? Sí, sí Espero que no salga mi madre ¡Ay! Es que no deja ni farmear, ¿eh? ¡Uff! Sí, sí Ahora aquí un poco ¿Qué hace lanzando el gancho ese de luz? Todo, todo, todo Buah, aquí está mejor torrento de los cabrones No, no, no No, tranqui Oh, es que es el... es Blitzkratz Es gran, pero en... Con la skin nueva Prueba mi enfermedad Te crujo ¡Mierda! Me falta un pelito ¿Me puedes decir algo sobre Brand? Te he metido un golpecillo más ¿Qué? ¿Me puedes decir algo útil sobre Brand? ¿Algo útil sobre Brand? Que tengas cuidado que no se queme Sí, y que cuando lanza la bola y después lanza los horros, estunea la saco Vale, eso es lo que quieres Es de aquí Es de aquí ¡Ish! ¡Cuidado, love! Draven I love you, Draven ¡No, no, 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 no! El bruto brazo, puto brazo, puto brazo Cuidado con la... Con... Con la W y ya está Que es la... Que es el cañón de lava y ya está Es peligroso, ¿eh? Y luego con la ulti Lo demás tampoco hace mucho daño Ulti no, cuidado Me está jodiendo todo el farm Ashe, tío Debería haberme pillado la Caitlyn Pírate la Ashe, la Ashe Para mí Uf ¿Puedes poner un ward ahí? Ashe se acaba de salvar de un puto pelo No tengo ninguno ahora Vale, vale Ahora cuando llegue con todo esto Te lanza, te lanza Uf, me quedo... Mira, me quedan 3 de mana Oye, 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 oye Es que no tengo mana Lo bueno es que de momento todos seguimos nuestras líneas Hola, que Ashe Pero que no me quites... Mira la quija de... Cuidado Con la puta Me está quitando todo el farm la muy... Cacho perra Ah, te lo he quitado Se pelean por la farm la vez Huele... Y nosotros aquí peleando para que no nos mate No, no, que te mate a ti No, que te mate a ti No, que te mate a ti Corre, 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 corre Corre, corre, corre Nos vamos a... Vale, ya tengo la ulti Bueno, nos vamos a... ¿Seguro? ¿No, no, no? Ese, ese Un invocador... ¿Qué importante ese tío? Me faltan los 2... 드� benefits y Blitzkan ¿Qué dices? Cacho en Thank... Creative la Torre de Estado ¿Dónde estarán? Habrán que hacerse el rojo o alguno de estos Toma ya, tú me quitas el farm, yo te quito los kills Pichu, fríate, pero más rápido Esto servirá Yo creo que ya están por la torreta Yo llevo un ward, ¿tú qué llevas? Yo no llevo Vale, Rammus está bien en top Lo pongo aquí No, en las siguientes ¿Seguro? Sí, ponlo Este... Este Brand no va a traer problemas Pero Blitz tiene muchos problemas Ay, puto ulti, tío Sácalo, sácalo Vale No lo puedes jugar cuerpo a cuerpo junto a Brand Dale, dale, dale Mierda Yo puedo, yo puedo, yo puedo... Vuelvo a hacer No, no llego Bueno, al menos tenemos un tiempo para farmear un poquito aquí Ya, yo me voy a ir para base Uff, madre mía, ¿qué hago? Bueno, sí, lo típico Es que la puta Vale, no sé si aguantar un poquito más pares para donde me faltan Va, no Me cojo ya... ¿Hueles eso? Puto Rammus, tío Blablablabla Ya voy con Vampirico Vampirico? Si, la leche esa El cetro Vampirico Ah, el cetro Vampirico It's my Twitch My Twitch is amazing ¿En serio te creo que me pillas con eso? Vete, vete, si te pillas, eh Hualla, me pilla Pero cuánto dura eso Hala, tío No me jodas que están... Draven y el otro están FK, tío ¿En serio? ¿En serio? Vaya putada, tío No, no, no No, no, está aquí, está aquí, está aquí Pues me asustéis Ya voy Yo tengo problemas, eh Te ayudo Uy, mi internet me da problemas Uy Puto, 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 puto Puto, cabrón, 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 cabrón Cabrón, cabrón, cabrón Sí, tío, tío Ahora que lo tienes en el otro lado No me dejamos primeros, cabrón Vamos, 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 vamos Nooo I'm the Sawyer ¿Qué haces? Mátalo, 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 mátalo Puta, puto, crazy Qué asco Mátalo, mátalo Sí Va a matar al Minion, eh Uff Joder, combi Como os os fidee a mí, lo vais a pasar muy mal No, no No, no, tranqui Nos ha matado ella los dos, pero yo he matado a los dos, bien Ah, vale, vale No llevo ni botas, tío Qué tristes Ya llevo el puñal Vi con dos espadas martas, eh Sí ¿Dónde estarán? Sí, sí, sí Vale, el Blitzcrank está afk, creo, eh Otra vez Pues no lo sé, por aquí no viene ¿Dónde está? Mira, el Brand está por ahí Ahí, ¿dónde? Define No, 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 no No, 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 no Está bajo la torreta Vaya con la torre Vale, ahí tenemos al payaso este Yo estoy tirando la torre esta de... De bot Más tranquilo que la hostia, oyes Sí, sí, nosotros aquí también estamos bastante tranquilos, mira Cabrona Es que no sabía que estabas ahí Guau, has visto lo que le quito ya Pues si le quitasas un poquito más Te lo agradezco Ya Ojo, vi, 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 vi Es muy atrevido, tío No, la vi, la vi no tiene nada de ataque Bueno, me voy a base a comprar, voy por el espadón Y... ¿os echo una manita en top o qué? No, no te puedo No, en el momento podemos aguantar Es que me aburre, estoy solo Te jodes, tío Ash está en medio, tío Sí, sí, Ash está conmigo ¿Qué haces con Ash? Tú no te paras ¿Qué haces con Ash? ¡Mananu! Sí, sí Ha muerto un enemigo Buena Pero me mata, eh Me mata Se me ha muerto un aliado Uff, yo puseo torreta Aunque tengo poquísimo Lo bueno, lo bueno es que tenía pote Pero no las he usado Gracias por acordarme que tengo potes Gracias Gracias por acordarme que tengo potes De nada, hombre Estamos pa' ayudar Mierda 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 Madre mía lo que lo has quitado Ya, eh, bueno, y porque aún no tengo... Si No, no lo que me apa' No, 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 no. ¿Es de aquí dentro? No. ¿Que no? ¿Si? Hostia. Pues no le he visto entrar eh, te lo juro. Tu equipo ha destruido una torreta. GG, súbditos. Esto servirá. Pero es que no sé si es FK o es que... No tengo una maxi interna. Que claro, son dos... Uff, que Parisa me están dando los minions y aquí aguantando como un campeón. Mira, 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 mira. Lo mismo subo a hacer una religión. I will destroy you. O sea, huyo como un campeón yo eh. Bien, bien. Los campeones también saben huir a tiempo. El que huye hoy... ¿Lo veis? Vive para... Luchar mañana. ¿No? Si. Iba a echarle la hacha. Te hemos venido a ayudar, cabrones. Que no necesitas... Necesitas algo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Hala, tía! Ayudabas a pushear top. ¿Qué tal estarán de fuerte? Si te haces el combo te quito bastante. Tu equipo ha destruido una torreta. Oye, que mierda. No tienes la torreta. Cuidado, cuidado. Vamos. Vale. Nos quedan cuatro minutos de partida escasos porque se van a rendir. Sí, sí. Por supuestísimo. No. Si te has visto poco protegido por mí, es que no te quiero robar más. Madronzuelo. No sé a quién me hablas. He subido... No. He subido arriba y le he robado dos muertes y ya me salgo mal. Digo, no quiero seguir robando. Qué pesada la Ashe, tío. Bueno, voy a vender esto para comprar esto. Estoy sin mana. ¿En serio? Vale, mana, mana. Un invocador ha dejado el juego. Hola, hay un mana, tío. ¿Dónde se ha visto eso? Buah. Hostia, he follado esa. Ojo, ojo, ojo. Mira la gente, vengo. Antes de que venga la atia esa. No tengo mana, coño. Giros, 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 giros. No tengo mana. No tengo mana. No tengo mana. Iba a usar el veneno, pero no sé para qué. Dos minutos y medio para la rendición. Tío, si no usáis así, pobre chaval. Tío, que lo tienen más negros que los pies de Kunta Quinte. Pero, ¿y si no se quieren rendir? ¿Nos dejamos que nos tire una torre? Ni de coña. ¿Ves? Pues entonces lo tienen negro. Esto servirá. Vale, ¿tú vais a por ese chaval? Sí. ¿Vamos a por el dragon o qué? Ah, si queréis me lo hago un momentito. Voy. Se trata de hacerlo en grupo. Joder, tío. Ah, que te lo quito. Ah, que voy yo. Ya, en plan, gana hola. Voy más rápido que... Me da miedo. Va, a todos los del tanque. Quitante, quitante, quitante. Ah, que os lo quito. Me lo llevé. Me lo aplastan demasiado pronto. Oh. Vamos por detrás, por detrás, por detrás. No voy por detrás. Espera, que les picaos por aquí. Espera, espera. No, no los asustéis. No, no los asustéis. No, no los asustéis. Creo que han ido todos a por mí de golpe. Chicos, lo siento. Que se me ha quedado internet. Justo con que íbamos a empezar la pelea. Suena muy falso. Esa última es de verdad. A ver. ¿En serio, cabrón? Es que se me ha quedado internet. Tu equipo ha destruido una torreta. No puedo hacerlo. Ya, ya. Lo he notado en el Skipper. Muerto. ¿Alguien quiere fart de todo? Esto servirá. Venga, papá. Es que hay como 5 McBurgers. Y 3 chuletones. Ya voy. Mis Q's van a empezar a picar, eh. Mis lanzas van a empezar desde aquí a hacer daño. Y yo no voy a correr. Vamos a por el varón. No. ¿Qué dices, tío? Te sigue matando, eh. ¿Por qué no? Pero a ver si... Sigamos todo el equipo, tío. Ah, vale. Pensé que dices tú solo. No. Yo no... Vaya caguetas, Joker. ¿Te acuerdas cuando nos matamos a la araña? Sí. Con el 3 contra 3. Es fácil matarla. Sí, facilísimo. Es sencillísimo. Vamos. ¿Nos la hemos hecho tú y yo o no? Joker. Bueno, creo que ya hacen su render, ¿no? Si no hacen su render, honor a todos, eh. De verdad. Los tienen como calabazas de aguantar ahí. Me parecía. ¿Quién es el que lleva más muertes? Yo. Pichu. Pase. No, me refiero en contra. Ah. Hay un empate. Bueno, va. Os dejo ahí disfrutar un poco. Yo me voy a por el farm. Casi media vida. No, no. Verfor estás todo. ¿Qué mal estás todo loco, tío? Yo mucho. No, sí, sí. Vamos. ¿Qué señalizáis? ¿Quién se ha vuelto todo loco ahí señalizando? Ash. Ash, porque yo no. Va, va. No os preocupéis. Ahora siempre vamos a pelear. Cuidad la vida de Bran. Pena. ¿Qué dices de vida de Bran? ¿Qué dices de vida de Bran? ¿Qué dices de vida? Hola, que ashe. Hola, que ashe. Es verdad. Hola, que ashe. Están los dos. Vale, ya está. Se acabó la partida. Se han rendido y por lo tanto no tengo. Vale, ya vengan. Hola a todos chavales. Aquí Bichu es Rami960. Comentarios para el gameplay. Estamos en League of Legends con unos cuantos locos amigos. Y esta, de hecho, no le va a grabar, pero no. Está saliendo una partidilla de las divertidas. O sea, no de las difíciles o muy fáciles, sino de las divertidas. Que somos tanto unos como otros bastante, bastante buenecillos. Y bueno, pues aquí os presento. Tenemos aquí, como veis, a Totancourt con Jace. A AixForest con la Momo. Y a GranJokerFull con Teemo. A Loron lo conocemos. Saludos a gente. Hola. Ahí, ahí. Bueno, pues vamos a por ellos otra vez. Vamos a ver qué hacemos. Que tiene pinta de buena partida. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Vale. Yo me voy a bot, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Sí, vale. Yo también, yo también tengo la ulti. Yo la tengo siempre. Sí, sí, verdad. La tengo siempre. Ah, puta fortuna. Es que no la veis. Es que la tengo del nivel 1. Sí, sí, la tiene del nivel 1, sí. Es intercambiar entre distancia... Sí. ...o martillo. Sí. 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 No dame la vuelta si queréis, eh. Échala. Échala. A ver cómo va el tema. Vale. Fortune lleva 2. Zac lleva 2. Hydra lleva 3. Ir con cuidado. Prueba mi enfermedad. Asesinato doble. Y rumble ninguno, tío. No me lo creo. Lo siento, lo siento. Lo tengo que matar para que no matase. Oh, tranqui, tranqui. Hostia, yo finalmente ha matado. Me cagona. Un aliado. Lo siento, lo siento, lo siento. No, tranqui. Yo tengo la sanguinaria. ¿Y me has dicho que me haga? A ver si lo encuentro. ¿Cómo es el que se llamaba? No, no. A ver. Un momento. ¿A partir del Rift? ¿Cómo se llama? ¿El revólver? El bastón del vacío. No. El sable de pistola Hellstack. Sable de pistola Hellstack. Pero bueno, no sé. No sé cómo iba con... Sable... Ah, vale. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Porque tú no está picada conmigo. Buenísimo. Este va con... AD, eh. Ya voy, ma. Sí, o sea, porque tiene... Tiene... Ah, vale, vale. Tanto AD como un poco de AD. Es que no estoy bien. Eh, vamos todos por... Vamos a limpiar mid ya, ¿no? Con la Syndra esta. ¿Los cojones? Sí. Estoy... Un poquito harto de esa tía. Si puedes, echarle la venda. Cuando puedas. TAC sigue jungleando a su puta bola, eh. Jajajaja. 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 Y eso les va a costar caro. Timo está por arriba con su torreta... Ah, me va a punto de caer. Oh. Jajajaja. Sora se ha ido. Va, se le ha ido. Vamos a... Matar al... Al... Al Timo. Buena, buena. Yo preferiría tirar primero esta torre. Vale, después vamos a la de... A la de Tof, que le queda menos a uno. ¿Dónde está? 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 Bueno, me voy a comprar algo Vale, perdón, de setitas, vale Cuidado que tenéis ahí al payaso ese Se ha ido por ahí, ya está Cuidado Vale, ya tengo fervor, eh ¿Qué hace el Kartus, tío? ¿Y coño hace el tío ese? Me voy a por topo un poquito O sea, yo creo que hace que le maten para hacer la ulti esa rara Es que si no, si no, no lo entiendo ¿Dónde vas, hijo de mi vida? ¿Le sube por detrás? Chorri, cuidado, eh Cuidado que te viene Zack por detrás, eh Ah, no, el... Ya lo he visto, ya lo he visto Ojo Buenísimo ¿Uno más? Venga, 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 venga No te escapees Tiene que acabar con sus cachos, eh Acabar los cachos, acabar los cachos Soy un puto KS A veces a mí Mira, Teemo Teemo y Shindra No me preocupa, la verdad Pichu, llevo siete, ¿cuántas llevas? Ocho Bien, vale Pues yo llevo uno, ¿vale? Y dos centros Pero ¿por qué te he dejado? Hostia Hostia, cuidado que... Nada, nada, estoy protegiendo Eso me lo he comido Eso te lo he comido, pero bien Suerte que no quita vida Sí, ¿cómo... cómo lo dice eso? Espera, vela Tu torreta ha sido destruida ¿En serio? Hostia, los minions Tranqui, tranqui, tranqui Que alguien vaya a limpiar eso, pues Que alguien vaya a limpiar Subes para allá, sí Te gano ¿A dónde? Ah, pues no voy Voy a topa... Ojo, ojo, no, no... Que no sé... Ojo, no sé si se ha ido a alguien, ¿eh? Yo acabo con la torreta de esta No sé No, yo creo que no Sí, ahora sí que se ha ido a uno, ¿eh? Sí, ahora sí que se ha ido a una torreta Se ha ido para de arriba ¿Y eso? Sí, sí, se ríe Yo más ¿Qué ha salido? No sé, pero sube Sí, sube Pero bueno, es solo uno Por el... Subimos ¿O sigue? A ver... Es por, con, 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 con... Vale Toma para arriba Hostia ¿Eh? 9, 7 Seguidme, 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 seguidme Proguía muy poca ¿Pichurrán dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda, está muy lejos Voy, 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 voy Llévalos para arriba Hola, tío ¿Les queda mucho o poco? Mucho ¿Algunos? Bastante Nah, poca cosa ¡Hala! ¿Hala? El tío ha subido delante de mis narices ¿Hueles eso? Un pichurrame, acá matas a otra Joder, si es lo que quieres Vamos a ver por detrás Aquí está la Miss Fortune, diría yo Diría yo ¿Dónde van? Joder, con las setas, los copas, tío La vi estoy, la vi estoy Cuidado Buena Me encuentro aquí a la Miss Fortune Creo que me he cargado a alguien, no No me he cargado a nadie No me he cargado a nadie He gastado la ulti Y no me he cargado a nadie Ni encima no puedo comprar nada Joder Corre, pequeñín Me voy ¿Qué haces? Tíralo, tío Pero ve ya por la honra, que está un pelo de vida No, yo no hago daño, tío Con todo lo que quieras, pero yo no hago daño Yo me he tirado para frenar ¿Qué es? El X-Force es como yo Para ayudar a alguien, se suicida Solo que no te ha suicido Yo acostumbro a hacerlo Aunque luego lo acaban matando ¿Y Joker? ¿Cómo la debo hacerlo? Y si no te los quito, no te preocupes Ya ves, me los quitas A ver, estoy en... Hostia ¿Qué es así? A ver ¿En serio? Mira que es malo, eh Se comen las sedas que acaba de poner Mira, dos de velocidad Yo voy a por Fortuny arriba Está ahí, solita, desconsolada Vamos a hacer eso Vamos todos Sí, vamos todos Todos Y puxamos corre Todos Ya no está La mujer ha dicho Me voy Dicho me voy Y se va Pues más bien Pero bueno, en todo caso No pone, tiramos todo Aquí está No Se lo roba Pichu Ya no me quiere ¿Tanqueas, X-Forest? También no Ah, mira donde está la muy perra Bajo torreta, ¿dónde va a estar? Reportada, Tim La torreta ya está cago ¡Coño, Zek! ¿Timo? Todo loco ¡Aten a mí! ¡No ha muerto, eh! ¡Gracias! Vale ¡Vuelve! ¡Coño, coño, coño! ¡Hala, tío! ¿Tienes que voy? ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡El cago en la madre que parió el Timo! ¡No, no, no lo hacemos! ¡No, no lo hacemos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ya tengo el Timo! ¡Ya tengo el Timo! ¡Ya tengo el Timo! ¡Lo he perdido! ¡Pichu! 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 ¡No! ¡Hala, no! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¿Por qué? ¡A por favor! ¡Asesinato triple! Bueno... ¿Te has hecho un triple? ¡Sí! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Ella también! ¡Ella está en un triple! ¡Uff! Un invocador se ha reconectado. ¿Quién se ha reconectado? ¿Salía desconectado? Qué mal tanque, qué mal jungler. No sé qué cogerme. ¿Filo o me recomendáis algo así raro? El puñal, el puñal. ¿Puñal? El puñal de static. ¡Ah! ¡Ese es el que yo quería, tío! Yo soy primero que me pillo siempre con la rata. Bueno, y con el... Y con el gunplank y con... Es que no me acordaba como se llamaba. Con puñal, el signo que hay. ¿Ese timo contrario es un cabronazo o...? Eso no, lo siguiente. Pero no lleva nada, eh. No es que no lleve nada, es que no se está diciendo dónde va su equipo. A ver, ¿no ves que estoy yendo a yo por las barras, un bicho? ¿Cómo? Estaba yendo ya por las palmas que voy a mi limbo. Ah, coño, habla. No, es que voy a mi limbo de ir sin putos. Bueno, toma. Mira, por ahí viene Fortuny. Dejo, a ver si me lo he comido. ¿Quieres Hexan? Mmmmmmmmmmm. Acabamos con una torreta. ¿Dónde vas, loco? Ah, vale, voy Voy, voy, voy No, yo no hay un salvo crón Necesitamos pechura Pechu, tío, ¿dónde coño estás? Joder Hablad Yo no soy clarividente Ataco desde la zona Asesinato doble Esta Fortune quiere morir, ¿verdad? Ya ves Y Timo viene detrás mío Girante y matado Es que no tiene más Así, es verdad Así, ¿no? Ay Buena Me llego, me llego Si llego Ataco desde las sombras Oh my god ¿Te ha gustado, no, Pichu? Me ha gustado, mira, toma, regalito Gracias Timo comiendo setas Yo voy a comerme un dragón Si me apetece un poco de carne de caimán Vale Vale, está Zed por aquí O el Zag No, 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 no Si, si, si Cuesta decirlo Zag Si, yo acostumbro decir Zed ya Si, si, yo te digo Zag, 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 Zag Vale, ahí tenéis más pasta ¿Alguien quiere farm de botas o voy yo o qué? Vale, yo me quedo el de top Vale Yo me voy a pular Es que no llevo botas, tío Qué hermoso ¡Hostias! ¿Podéis? Yo me voy No, está el cartos Está el cartos Está el cartos Pichu, ahora sube Voy Me tenéis loco ya, eh Dueles Sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mírtelmo, mira, mírtelmo, míratelmo miratelmo, míratelmo, míratelmo no ha hice verse todavía lo hacemos después ¡Han hecho esto! ¡Au, au, 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 au! Madre mía. Estoy con una mierda de vida. Pues... Pero una mierda no lo siguiente. Sí. Vale, como están exterminados me voy un momentito a... ...a rezagarme. No sé si está... Vale, ya tengo static. Lo voy a tumbar, torreta. Vale. Warm up. 2... 2.41... Ah, no, 14. Voy a hacer esto. De velocidad. Voy a hacer el huracán ese de Runar. Viene de pocos otros. Jamás he visto tanto esto. Hazte los lobos, hazte los lobos. 2.14. LOL, jamás he visto tanto. Vale, deja atrás del muro ahí. Joker, estamos empatados, tío. LOL, tío, que mola. Y espera que voy a por el siguiente diente. ¿Te... te conviene? ¿Diente? ¿Qué diente? Un diente de Nashor. Anda. No lo haría. Yo cogería otra cosa, por eso. A mí el diente de Nashor, al tiempo le va de puta madre. Sí. Mira, viene el Zed por aquí. Eh, Zack, joder. Joker, ¿por qué no pruebas... ¿Por qué no pruebas la Danza de Muerteidmio? Está aquí, eh. Pichu. Vale. Pruébala, porque... Si antes de hacerte... Si antes de atacar le echas eso a algún enemigo... Lo destruye. Ajá. Bueno. Te juro que yo creo que ya no se da. El... El historial es. ¡Hostias! ¿Dónde va a Kartus, tío? Eso lo digo yo. Puto loco. ¡Akartear! ¡Vale a Patton! ¡No, vale! No, 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 no ha jugado. ponte 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 la barrera de sacuera me hice un poco la habilidad pero tiene mucha velocidad, es que no llevo nada no, y de ti ha pasado ni nada es que no llevo botas no, no llevo botas tío joder, mucho porque lleva siendo horas si, si cabrón es que mira lo que llevo, llevo ahora el sable pistola y la sanguinaria madre mía jiji que botas me pilla hombre, las nike van bastante bien tienen buen agarre si, la verdad es que sabía este momento no te cojas una converse porque tiras con ellas conversando todo el rato jiji yo te recomiendo la de perversa bueno, me pillan a su rapidez para daros a vosotros vale, estas vale, perfecto y ahora me haré, me haré, me haré, me haré enmacelado ahora me ha bajado la velocidad, eh, expores ¿donde esta Fortune? abajo, ¿y eso? porque como tenía el aguijón, pero lo he cambiado, por así decirlo ahora sí, ahora sí que corro Iván, ¿por qué lo has cambiado, cabrón? oye, he tenido bien derecho este y yo me vais a hacer daño ¿Habéis vendido la Aldoran? sí, sí Yo os dejo eh, que haga eso un poquito ¡Jole! Vamos, vamos, vamos Estoy solo Ya voy, ya voy No se van Joder, estás on fire cabrón Mira, 14 Ahí lo tanque lleva No, 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 no Ah, no, la tienes toda la vida La vida tiene toda la vida, tiene toda la vida Mmm, vamos a por Yo voy haciendo torres Si, si, tu, tu A torres Demoliciones Twitch Que, que llevo más que tu Ya lo se, pero es que A ver, yo estoy haciendo una cosa que tu no estás haciendo Estoy, mira, mira lo que estoy haciendo Fíjate arriba Ah, tío Pusas O sea Es que estoy puxando la linea y yo todo solo ¿Puedes? Puta pichorra, ha acabado la partida Eso es triste Ha acabado la partida A ver quién hay de aquí Cuidado que viene a ti, ¿no? Cuidado que llego yo No, tú no, tú no dale Hostias, que está todo el puto equipo, tío Corre Vamonor Vale, fuera torre Hostia, eh, Timo ¿Tú por dos? ¿Tú por dos? ¿Tú por dos? ¿Tú por dos? Pichu Pichu No, Pichu no, estaba yo ahí liao No digo que te van a matar Ya lo sé, eso sí Puto niños, tío Están súper picados ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Tú pones ulti, yo pongo ulti, mi poner ulti Me he llevado a la Sintra Boing Ha dicho Boing Pues lo mismo, ¿tá? Vamos a seguir ¿Quieres que me acabe la partida ya? Andas Como quieras No, no se tocaron, primero Ah, bueno, vale, espera Quiero esto para que tengan problemas Primero ni mitad Hay que esperar 28 segundos Para que salga, para que salga Jaycee Y Carthus Venga, la otra torre Bueno Yo puedo ir con botan Demoliciones tuis Eh, Lampum no está Digamos donde está su torre Es la demoloncida Tu equipo ha destruido una torre No decís que íbamos a hacer varon Tu equipo ha destruido un árbol de este Acabamos ya Acabamos, acabamos esto, tío Tengo 3600 para gastar, tío Me da rabia Esperad que llego y mate un par Venga, vamos al varón A Inca, a Inca no lo van a matar Aquí, 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 aquí Buena Ojo eh Uff Os he mitigado el daño Venga Venga, vaya foco no está nadie Vale, rezagados Si ¿Tú no quieres ser el que más lleva? Hueles O sea, tendrás consecuencias O sea, tendrás consecuencias Ya no soy el que más lleva Asesinato Twitch, 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 Twitchy, Twitchy Twitchy Cabrón Ven aquí No me dejes mal Hijo de puta Ahí Twitchy, temo Oye, Fitio, me debes una penta, eh Yo te lo voy a preguntar Joder, ya estamos Que si el abuelo fuma, el abuelo bebe Mira, este va botando, tío Oh, cachito Y se me lleva él Hombre, como está mandao GG Bueno pues, hasta aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado, os ha gustado el vídeo favoritos Y para ver más vídeos Suscribiros a nuestros canales Al mío, al de Jokervool Y seguro más tiene que lo diga Y que se apunte también Hasta luego chavales Nos vemos en el nuevo gameplay Adiós